En el capítulo anterior de la Ruta de la Accesibilidad, hablamos y te mostré, te conté, la importancia de sentarse a comer, de parar durante nuestro viaje y disfrutar de un buen momento y de algo tan rutinario y simple que es disfrutar de una buena comida regional, un trago o simplemente un café. Hoy nos salimos de nuestra ruta e itinerario por un día para hablarles de un tema muy importante y que nos afecta a todos, pero principalmente a quienes viajamos con una discapacidad física. Se trata de, nada más y nada menos, de algunas de las formas de viajar que seguramente me habrán oído mencionar en alguno de los videos que pueden encontrar por aquí. Pero si no, lo dejo por ahí abajo. Se trata de, ¿cómo viajamos? Se trata de viajar por tierra, una vez más, haciendo el honor a nuestra Ruta de la Accesibilidad. Pero en este caso les voy a hablar y les voy a mostrar de cómo es la situación cuando uno elige o eligiera o tal vez pensase en viajar en micro, en bus, micros de larga y mediana distancia que conectan una ciudad, un sitio con el otro. Pero, ¿qué pasa con la accesibilidad cuando se trata de viajar en micro? Hoy me vine directo acá al barrio de Retiro, Buenos Aires, para hablarles un poquito más y mostrarles a todos ustedes una de las estaciones más transitadas, pero a su vez con algo ocurriendo en la accesibilidad de la misma que dificulta un poco las cosas y hasta a veces las hace imposibles. Vengan. Como muchos de ustedes tal vez sabrán, esta estación central, Andén 1, aquí en Retiro, en Buenos Aires, comparte los mismos problemas en cuanto a su accesibilidad que la mayoría de las estaciones y paradas de micros que se dirigen hacia todo el país conectando sitio con sitio. Pero esto seguramente no es una novedad si es que tenés una discapacidad y estás en o en la mayoría de las ciudades de nuestro continente. La falta es siempre la de la accesibilidad. Aquí podemos observar y vivir un poco de accesibilidad en las áreas comunes, las entradas con plataformas y rampas y hasta un ascensor que nos lleva al segundo piso. Pero a la hora de querer hacer lo que vinimos a hacer a una estación de micro, nos encontramos con la primera brecha o barrera. El hecho de poder subir a un micro colectivo de larga distancia suena imposible para muchísimas personas, difíciles para algunas y significa la pérdida de autonomía e independencia para algunos de nosotros que nos aventuramos a subir asistidos a estos micros para irnos de vacaciones eventualmente y seguir nuestro viaje. Y nos encontramos con este tipo de obstáculos que nos desalientan muchas veces, poniéndonos en peligro y dejándonos afuera del resto del viaje. Esta realidad azota, como les dije hace un momento, la mayoría de las terminales del país. Y si bien viajar en micro para ciudadanos argentinos con certificado de discapacidad o CUD tiene el beneficio de ser gratuito, termina siendo imposible ya que ingresar al mismo, poder instalarse, ubicarse, encontrar un asiento cómodo y hasta la posibilidad de poder ir al baño suena, como digo, bastante difícil. Eso sin mencionar la falta de accesibilidad y lo que representa poder llegar físicamente a algunas de estas estaciones. Pero no nos quedemos con eso, mejor volvamos y pongámonos nuevamente en nuestra ruta y al día con nuestro itinerario. Si te gustó o interesó lo que viste o oíste hoy en este video, hácemelo saber abajo. Ahora sí, es momento de volver a lo nuestro. Nos vemos la próxima en un nuevo capítulo de la ruta de la accesibilidad. Nos vemos en el camino.